Antes de la creación del mundo Fui escogido en amor Antes de mi pecado Tu Hijo enviaste Dios En tu mente fui creado Terminado al comenzar Un pacto como hijo tengo Por la eternidad Gracias Yo te doy gracias Por tu amor Y tu favor Gracias Gracias Yo te doy gracias Por tu amor Y tu favor Gracias Desde la creación del mundo Fui escogido en amor Antes de mi pecado Tu Hijo enviaste Dios En tu mente fui creado Terminado al comenzar Un pacto como hijo tengo Por la eternidad Por la eternidad Gracias Gracias Por tu amor Y tu favor Gracias Por tu amor Por tu amor Y misericordia Tú eres bueno Tú eres bueno Dios sobrenatural Tú Solo tú Eres bueno Y por tu amor Y por tu amor Y por tu amor Cantaré 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 De tu grandeza Cantaré Tú Solo tú Eres bueno Tú Y tu gracia Sobre el mundo Sobre mí Tú Tú Solo tú Tú Eres bueno Tú Solo tú Y por siempre Cantaré De tu grandeza Tú Solo tú Eres bueno Y por siempre Y por siempre Cantaré De tu grandeza Y por siempre Cantaré De tu grandeza Y por siempre Cantaré De tu grandeza 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 De tu grandeza